Murenita Pa' decirte mil cositas, que te van a sorprender Murenita, tú lo sabes, lo que sufro, lo que lloro, por tu querer Por eso quiero verte, para hacértelo saber Murenita encantadora, tus respuestas quiero ahora Mi pobre alma, te lo implora Murenita, tú lo sabes, lo que sufro, lo que lloro Por tu querer Y por eso quiero verte, para hacértelo saber Murenita encantadora, tus respuestas quiero ahora Mi pobre alma, te lo implora Murenita encantadora, tus respuestas quiero ahora Murenita encantadora, tus respuestas quiero ahora